El Ministerio de Salud continúa sin informar a la población sobre la situación actual de los casos de coronavirus en el país. El gobierno ha recibido donativos como parte del Plan de Contingencia del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Sin embargo, el MinSA continúa ocultando las cifras de muestras realizadas a casos sospechosos. Hasta el momento se desconocen las cifras oficiales, transparencias de los datos y medidas de protección al personal médico. En el último informe oficial, las autoridades correspondientes aseguraron que habían cuatro casos activos, pero tampoco se esclareció la procedencia del último contagio. Según información no oficial del Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, de manera independiente basándose en las denuncias ciudadanas, se habían reportado 632 casos de COVID-19 en el país. Los departamentos más afectados son Managua, que registra 220 casos, Masaya con 59 casos, Matagalpa con 50, Chinandega con 45 y Estelí con 33 casos confirmados. El observatorio lanzó una alerta para Chinandega donde afirma que han fallecido 24 personas de forma sospechosa. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha confirmado ni esclarecido dicha información. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.